Hey que tal a todos, hoy conocerán los avances de algunas obras para México en este mes de enero de este nuevo año 2020, así que comencemos. University Tower En pleno corazón de Reforma se encuentra de University Tower, una de las torres de vivienda más altas de la Ciudad de México, con 57 niveles de la desarrolladora El Parque. Este desarrollo contará con 450 departamentos de lujo y una superficie de 56.000 m2, con bar, gimnasio, alberca y salas de juego. Los departamentos irán desde los 46 hasta los 114 m2. Levantar esta torre ha requerido de obtener permisos de los Institutos Nacional de Antropología, Historia y Nacional de Bellas Artes, para garantizar la integridad del inmueble conocido como la Casa Gargollo Rivas Mercado. El costo total, según el arquitecto de la obra Enrique Macotela, se encuentra cercano a los 2.000 millones de pesos. Además, la torre contará con cuatro elevadores, más dos de servicio, alberca con vista a paseo de la Reforma, un piso de salud con spa para mujeres y otro para hombres. 17 niveles de estacionamientos, parqueaderos para bicicletas, salón de eventos, pisos sociales y espacios privados para reuniones de negocios, entre otras amenidades. Foro 4 Foro 4 está planeado para convertirse en el punto de encuentro de la Ciudad de León. La obra se desarrolla sobre un terreno de 10.480 m2 y se conformará de 84.000 m2 de edificación total. Este gran desarrollo cuenta con usos múltiples en los que combina cuatro pilares en el mismo espacio, como lo son oficinas, comercio y gastronomía, hotel y salones de eventos. Las oficinas de Foro 4 se conforman de 10.000 m2 con 10 niveles desde los 70 hasta los 990 m2, con vistas al Club de Golf Campestre y el Parque Metropolitano. El desarrollo tendrá también un área central con amplias áreas verdes y espacios para relajarse al aire libre. Este estará compuesto por 8.000 m2 distribuidos en los primeros dos niveles. En el tercer nivel habrá espacios rentables donde estarán grandes propuestas gastronómicas. Con esa amplia gama gastronómica se asegura una gran afluencia de visitantes. En el recinto también habrá espacio para un hotel de 5 estrellas de 9 niveles, con una capacidad de cerca de 180 habitaciones y conexión directa al área comercial y gastronómica del desarrollo. Tren Interurbano México-Toluca La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer hace un mes que se habían reiniciado los trabajos de edificación del Tren Interurbano México-Toluca. Según precisó la Secretaría, este medio de transporte tiene la finalidad de mejorar la movilidad entre las ciudades de México y Toluca y es una alternativa de transporte rápido y eficaz para quienes se trasladan entre las dos ciudades. También destacó que el Tren Interurbano México-Toluca impulsará el desarrollo y la economía regional, además de que generará durante su edificación 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos. El Tren Interurbano tendrá capacidad para atender a 230.000 usuarios diariamente a lo largo de sus 58 kilómetros y contará con seis estaciones, dos terminales y cuatro intermedias. El pasado 12 de noviembre, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirio, dio a conocer que se espera que su puesta en operación desde Sinacantepec hasta Observatorio será hasta principios o mediados del año 2024. Torre 411 Esta gran torre es un desarrollo de usos múltiples de 28 plantas en el centro de Monterrey, que incluiría 10 niveles de oficinas en venta, 10 niveles de estacionamiento techado, 8 niveles de hotel y un nivel de espacios comerciales. Entre los detalles de Torre 411 se destaca que tendría cerca de 1.000 metros cuadrados de área comercial. Los desarrolladores de la torre son Proyectos 9, mismos que participaron en la edificación de Pabellón M. Se espera que el complejo cuente con 57.500 metros cuadrados, todo sobre un terreno de 3.800 metros cuadrados. La torre requeriría unos 500 millones de pesos para su edificación. Se espera que la obra sea terminada en el año 2021. La torre se construye actualmente en el predio donde durante muchos años estuvo el Consulado de Estados Unidos de la Avenida Constitución. V. Gran Reforma El desarrollo de usos múltiples que lleva por nombre V. Gran Reforma es uno de los más ambiciosos de la zona del centro de la Ciudad de México. Esta gran torre contará con residencias de lujo, comunicadas con una zona comercial en la parte inferior del edificio y 10 niveles de oficinas, así como atractivos Garden Villas y Sky Villas. La torre estará tan solo unos metros de la Glorieta de Colón en una de las avenidas más importantes del país. La torre contará con cerca de 50 niveles que implicaría una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Este inmueble contaría con departamentos de 38 a 250 metros cuadrados, distribuidos en una superficie de 39.000 metros cuadrados. La torre contaría con un espacio de oficinas de 33.000 metros cuadrados y una superficie comercial de 800 metros cuadrados de área bruta rentable. Refinería de Dos Bocas A través de un video presentado durante una conferencia desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, revelaron los avances que presenta la edificación de la refinería más importante del actual gobierno. Según se aseguró, ese día se cumplieron un millón de horas hombres sin accidentes en los terrenos de la edificación. Además, revelaron que las obras continuaron aún en días de festividades decembrinas. Además, se reportó que la superficie donde se ha concluido el relleno es de 6,7 millones de metros cúbicos, mientras que el avance para la colocación de arena en el predio número 1 es del 58%. En el predio número 2, por otra parte, se han vaciado 7,75 millones de metros cúbicos de material de relleno, con un avance del 69% en la compactación dinámica. Por último, aseguraron que continúa la fabricación de pilas para el panel de prueba, así como los avances en el desarrollo de trazos, urbanización de vialidades y sistemas enterrados. Nuevo aeropuerto de Santa Lucía El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía será inaugurado el 25 de marzo del año 2022, según reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con un avance del 2,29%, las obras se concentran en 17 puntos del terreno, donde trabajan 4.000 civiles y cerca de 600 militares. Además, en los últimos días, la Secretaría de la Defensa Nacional llegó a un acuerdo con los transportistas de la región para hacer el acarreo de los materiales pétreos que quedaron en Texcoco y que son susceptibles de ser reutilizados. De hecho, el basalto que se utilizó para nivelar las pistas y asentarlas ahora se utiliza para el relleno de hasta 4 metros de profundidad en las tres pistas que se conformarán en el aeropuerto. Los mayores avances están en las pistas y en el edificio terminal. Para ello han sido contratados miles de trabajadores. Además, la Secretaría de Defensa Nacional, a través de su órgano interno y de función pública, revisan a detalle el uso de los recursos que se gastan en la obra para que se mantenga conforme al presupuesto asignado. Shard Tower El proyecto Shard Tower es una torre de 20 pisos que contará con 134 departamentos y 6 mansiones al costado de la misma. Esta torre se encuentra dentro de Puerto Cancún, comunidad cerrada con entrada a 250 metros de playa, al igual que a un club de playa exclusivo para los residentes. La admiración hacia el tiburón fue el incentivo principal para la edificación de la obra. Esta torre tendrá una piscina elevada que se encontrará en el piso número 11. También contará con un cine, una sala de usos múltiples y por supuesto entrada al campo de golf del Puerto Cancún. Y en cuanto al área de fitness, contará con un moderno gimnasio, un centro de bienestar y canchas múltiples. Torre Mítica En documentos oficiales que fueron entregados en la Ventanilla Única Delegacional, consta que la llamada Torre Mítica del Consorcio Fibra 1, que tendrá 260 metros de altura y 504.594 metros cuadrados de edificación, albergaría a 1.520 personas en residencias, en 41 pisos y otras 720 de alojamiento en un hotel de 14 niveles. Además de los 55 pisos para alojamiento y viviendas, de las que 248 medirán entre 109 y 224 metros cuadrados cada una. La Torre Mítica dispondrá de tres niveles más para comercios, con una tienda ancla y cines. Seis sótanos serán destinados a los 1.567 cajones de estacionamiento. El conjunto contará con salón de usos múltiples, gimnasio y centro de negocios. El proyecto pone en su memoria descriptiva que la Torre Mítica posee una forma elíptica en la planta, la cual es constante hasta el primer tercio y después comienza a reducirse hasta la punta. Avanta Gardens Este será un concepto contemporáneo de varios usos que integran zona comercial, residencial y corporativa. Este desarrollo de usos múltiples cuenta con el área residencial que está conformada de tres torres de departamentos, diseñados para tener la tranquilidad y privacidad que se necesita. El área corporativa tendrá dos torres de áreas de trabajo con adaptación a cada necesidad, y el área comercial tendrá un concepto de entretenimiento comercial con una amplia gama de comercios, productos y servicios para tener una experiencia única. Avanta Gardens Residencial está conformado por tres torres de 53 departamentos por torre, que van desde los 92 hasta los 194 metros cuadrados. El centro comercial contará con una amplia oferta de entretenimiento para toda la familia en más de 22.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y cinco anclas conformadas por cine, gimnasio y conceptos de entretenimiento familiar. Hospital General de Tlaxcala El nuevo Hospital General de Tlaxcala está en su fase final de edificación. Este nuevo centro hospitalario será el más grande del estado. Cada espacio, área y consultorio está siendo construido con materiales y sistemas de vanguardia y tecnológicos que lo convertirán en un inmueble amplio, digno, moderno y funcional que brindará servicios de calidad a los habitantes aledaños. Hasta el momento, el nuevo hospital general registra un avance del 95% y los trabajos podrían culminar en este mismo mes de enero, lo que significa que a más tardar en marzo, una vez equipado y amueblado, podría iniciar sus funciones. Según datos de la dependencia estatal, la obra se construye en una superficie de 16.813 metros cuadrados. Cuenta con cuatro edificios, estacionamiento para personal con capacidad para 50 automóviles y otro para usuarios que albergaría de 80 a 100 vehículos. Sumado a lo anterior, el nuevo hospital contaría con su propia planta de tratamiento de aguas residuales para que gran parte sea usada para regar las áreas verdes y el resto sean encauzadas al sistema de drenaje municipal ya sin contaminantes. Paseo Metepec Grupo Yitza, empresa de desarrollos, inversión y comercialización de proyectos inmobiliarios, continúa con la edificación de Paseo Metepec con alianza del Grupo Liverpool. La unión de las dos firmas tiene como objetivo llevar un nuevo concepto en los centros comerciales galerías. El primer proyecto llevado a cabo por estas dos marcas es Paseo Metepec. De acuerdo con Yitza, este desarrollo será considerado el centro comercial más grande fuera de la Ciudad de México. Este tendrá un terreno de más de 250.000 metros cuadrados, de los cuales 146.000 metros cuadrados estarán destinados a la oferta comercial. Entre las marcas comerciales que se podrían encontrar en este lugar están Zara, Stradivarius, Calvin Klein, Hollister, Esfera, Mac y Adolfo Domínguez, entre otras más. Por su parte, la oferta de entretenimiento, que integrará un tercio del área rentable, contará con espacios destinados para una pista de go-karts, el emblemático globo aerostático característico, una pista de hielo profesional y además contará con 6.500 cajones de estacionamiento. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de las obras que se realizan en México. No olvides dejar tu me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!